Custodian el timbó. Ante movimientos sospechosos se custodia el predio. El jefe de la policía de la provincia del Chaco explicó que, por pedido de la justicia federal, se solicitó la colaboración de la policía para que se custodie el lugar y se resguarden las pruebas que se secuestraron en el marco de la investigación. Según precisó el jefe de la policía del Chaco, hay apostado una consigna policial junto a Gendarmería Nacional. En el lugar se secuestraron rollos de alambre, herramientas e incluso maquinarias viales que sorprendentemente estaban en poder del piquetero. Reiteramos entonces este gran predio que estábamos justamente detallando en el día de ayer, denominado Estancia el Timbó, se encuentra custodiado por la policía de la provincia del Chaco y también por Gendarmería Nacional, mientras continúan los allanamientos allí en esos lugares y también en campos lindantes a este establecimiento, el Timbó, muy cercano a la localidad de Cotelay. Exactamente, Marco, y con relación a lo que ocurrió en horas de esta mañana, han secuestrado cuatro tractores que estaban ocultos en un campo por allí cercano. Esto surge luego de que la esposa de Ramón, Tito López, fuera trasladada de su lugar de detención y a raíz de ello se lograron secuestrar bienes materiales que pertenecían al Clan López. A la esposa de López se le secuestró un teléfono celular con el cual ella podía comunicarse con los peones del campo que tiene la familia en la zona rural de Cotelay. El secuestro de estos cuatro tractores se da coincidentemente luego de que se descubriera la maniobra de la esposa de López en un intento por ocultar algunos bienes. Los tractores fueron hallados en un campo cercano al Timbó, donde hay una consigna policial y de gendarmería que está custodiando el lugar. La dueña del campo, Lindante, fue la persona que descubrió los tractores ocultos bajo Tuscas y dio aviso inmediatamente a la policía. Había sido su peón quien los dejó ingresar allí. El fiscal de la causa ordenó inmediatamente el secuestro.